Pero me refiero a H2 tipo compulsivo Bueno Mati, ese es el chiste Mati ¿Qué chiste? Tiene 8 ¿Cuartos? No, no he hecho nada No, nada, no, no, no No puedes joder con esto Que caña con ruta Mira Ahora te daré a Rodri Ahí tenés tu avatar, así me tenés Ahora tenés un avatar y me va a volver a volver a volver Un cuarto, con las variedades de Café La Virginia Un cuarto de los adultos en Gran Bretaña están obsesionados con la limpieza y el orden que pasan más de 4 años de sus vidas realizando tareas domésticas Muchos se sienten obligados a someterse a regímenes y rituales estrictos Siempre que uso pasta dental necesito limpiarla Para este de cambiar, 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 cambiar Utilizo pinzas en mi lavamanos Ahora en mis campeones Bueno Mati, creo que hay que ganar este partido Y ese permiso Lo pare... extraño Balance va a ir iniciando el partido No hemos encontrado Estos visículos En base para la vuelta a la quinta división igual sabias que los de CESO se cuentan cuando llegamos a primera pero no se que no se ve a ver tenemos un público pero cuando lo pusieron a carencias en un equipo que estaba Toby y Lucho pero no es carencia no Toby o sería de resistencia ahora que si ahora que si pues no se se hicieron a un messi o a un pelea pero el lucatini hizo eso y para eso pero fije que añadan a la lucatini bueno le vamos a meter a un desconocido a carencia para mi ha sido un desconocido dale 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 wey re feo de peor asuro es que no 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 que quería hacer para Spice se piensa que este era su club estos colores no me representan no le creer que era una mujer no le creer que era una mujer el se fue no el se fue todos se fueron si porque Martina no me devolvió la cuenta para expulsar es que Juani tuvo una idea de mierda y nos cagó en completo así que es la culpa de Juani yo quería jugar al Karen Tranqui Martínez wey que mal que me anda el R boludo Martínez ew no mariconen Mati figue déjenos jugar criatudos vamos a jugarlo tengo uno ah me lo movió así que yo pague osea ni importó pero si bueno no se la Michel tiene que morarse la Schofler magnífico tu te coloques el balón para generar un... igual que el país es que tuvo un... se rompe nadie cerró 3 sin ar... casi sin arquero era contra el arquero y listo siempre ha pasado de mierda se lo ha dado la máxima no wey es que Franco ni su personaje dio gracia ni humilde ni nada si si lo hizo no hizo nada su personaje fue una mierda a ver esa noche a ver a ver eeeeh puede seguir avanzando por ese sector ah no a ver el cagó todo y... no papi hizo dos coles no papi no papi y al que... a ver la justificada es que el presidente la justificaron todo me parece que y bueno pa es no la justificada pero al final estuvo boludo si si bueno vamos a hacer el mes si si al final es el que nos pide a nosotros que nos pulsemos este es el otro siiii el dijo que lo metamos y el estaba tranquilo no se para mi Benja es el menos culpable de esto Martínez no es que Martínez no es que Martínez minuto 1 eww dale déjenos jugar no se ahhh si mamá 3 partidos 0 goles 0 todo a ver jugar preparada no me lo hago para 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 no la saca no no le vas a no la vas a meter no la vas a meter había que tener fe para probar res de especial no la vas a meter dale estamos defendiendo o quiero quedarnos en el 16 ¿qué? ok muy bien que voy a meter esa pelota se me dirá que es gol eh si si losisitos le quedaba a Luisito se imaginan lo que pasaba Luisito me la comunica con la Ayota ehh sí sí por supuesto man dale dale para que para atras ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No nos faltan el mismo! ¡Aca! Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, joder Dale, dale Está transitando el perímetro del área buscando un espacio Buena, buena, buena Te irá, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Aca, acá, acá! ¡Aaah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Bue, margarida! ¡Eso es una cabalda! ¡Eso es paustino para defender! ¡Dale! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta es Margarida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me cojan! ¡Dale! ¡Que no te cojan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tirale! ¡Mirale! ¡Uuuh! 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 ¡Dale! ¡Uuuh! ¡Bueno, estamos mejor para nosotros! ¡Pero no importa! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Eh! ¿Ponemos la monofensiva? ¡Si! ¡Todo! ¡Todo! ¡No se! ¡No se! ¡Ah! ¡Vamos a pecho friarla! ¡Pate! ¡Che, wey! ¡Imagina que era pecho friado! ¡Ese era un alto gol de nuevo! ¡Si! ¡La suasca al 80! ¡Es que un gol de cabeza de la suasca boludo! ¡Ego dale a eso! ¡Vamos con el corners! ¡Mmm! 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 ¡Vamos en KO! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡sst! ¡GR幾isti! ¡ RAMAL! ¡Mmm! ¡Arg! ¡Mmm! ¡Estación! claro, de la mamá, que puta no, no, que puta que puta, que puta FANIM FAMMRI NOOOOO wey, para que la bufaa negra de onda esta re gracioso es que ya, ya la bufaste la bufaste muy siro muy duro de almofaste ahora va a empezar a jugar bien que hace? bueno la hermana la genera malvada dale turca es una gran pocha noo es tuuca la cara noo ultropensiva no vamos a hacer nada bueno no no dale dale no sale ¡Sala! ¡Ahí está! ¡Dale, suasca! ¿Qué pasa con tu cuerpo de negro? ¡Ay, qué mal paso! ¡No! ¡Dale, buscále acá, por favor! ¡No, horrible! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Dale, dale! ¡Presionar acá! ¡Presionar acá! ¡No! ¡Bueno! ¡A ti te dije que le íbamos a pecho a frear! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ya sabes que somos de carencias veces